Vamos a hacer un indicador de pH con el extracto de col lombarda Cortamos unas hojas de lombarda y las cocemos en un poco de agua durante unos minutos La lombarda debe su color a un pigmento irresoluble llamado antocianina Esta sustancia es muy sensible a los cambios de pH Veremos cómo cambia de color según está en un medio ácido o básico Las hojas han perdido ya el color Dejamos enfriar, filtramos y reservamos el líquido Hemos preparado unos vasitos con zumo de limón, vinagre, agua, bicarbonato, amoníaco y lejía Observaremos cómo cambia el color al añadir el extracto Si es un medio ácido, como el zumo de limón y el vinagre, adquiere un color rojo En un medio neutro, como es el agua, al añadir el extracto tendremos un tono azul-violeta En un medio básico, como es el bicarbonato de sodio, el amoníaco y la lejía Va a variar hasta el color amarillo Movemos un poco para apreciar los colores Esta escala nos muestra la relación entre el pH y los colores del extracto de lombarda Con ella podremos aproximarnos al pH de cualquier sustancia o producto ¡Gracias!